¡Ven, amigo! Hay todo un mundo nuevo de dragones allá afuera. Increíble. ¿Qué dices? ¿Qué nombre le damos? Axil a la mida, bien. Apuesto a que crees que sabes mucho de dragones. ¿Te conozco? No. Pero una madre jamás olvida. Todos los dragones tienen secretos. Te los mostraré todos. ¿Tú sabías de esto? ¿Ella es tu madre? Ahora sabes de dónde saqué mi aire dramático. Le agradas. Algo se aproxima. Algo que jamás habías enfrentado. ¿Qué hay allá? Yo, y solo yo, controlo a los dragones. Drago Bloodfest está demente. Llenaré su puño de mi sangre si intenta llevarse a mi dragón. Papá, hay algo que necesitas saber. Ay, no. Sé lo que vas a decir. Estás tan hermosa como el día en que te perdí. Ahora somos equipo. ¿Qué quieres hacer? Drago viene por nuestros dragones. Hay que detenerlo. Juntos. No te preocupes. No voy a dejar que te pase nada. Tienes el corazón de un jefe. Ese es mi hijo. Y el alma de un dragón. Oye, ¿sabes que eso no se quita? ¡Acaben con ellos! ¡Quinetes de dragones, aquí vamos! ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡No podemos volar sobre ellos! ¡Son bebés! ¡No le hacen caso a nadie! ¡Derríbanos, guapo! ¡Vamos, amigo! ¡Sujétate! ¡Distrae al alfa! ¡Que disfrutes el vuelo! ¡Oh, oh! ¡Excelente!